Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos, suave niña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 4.40 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza de hablar contigo No me importa que dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 4.40 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Mucho cuidado Cuidado Marta yo te digo Me tienes en tus manos Mucho cuidado No importa que diga el destino Quédate conmigo Mucho cuidado Lo quiero todo Lo quiero todo De ti Tu labio Tu cariño Lo prohibido Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 4.40 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Cuando el azúcar sale Que mi corazón está colgando en tus manos Busco tu olor en el sofá Y me sorprendo hablando en plural Llueve en la calle y el cristal Llora empañado si no estás Escribo tu nombre con mi dedo sin pensar Quiero que mi corazón está colgando en tus manos Quiero que sepas que no puedo ocultar Palabras secretas Palabras secretas te tengo que confesar Tú, solo tú, solo tú Haces que todo mi mundo siga en pie Con solo mirarme Tú, solo tú Haces que la ilusión vuelva a nacer Daba por perdido el corazón Tú lo has rescatado de un cajón Acurrucada al despertar Sueño que estás aquí detrás Viendo pelis de cubre Leyendo aquel huac Suena el teléfono y quizás Oiga tu voz Que tal estás Y mil mariposas Vuelan sin parar Quiero que sepas Que no puedo ocultar Palabras secretas Te tengo que confesar Tú, solo tú Haces que todo mi mundo siga en pie Con solo mirarme Con solo mirarme Tú, solo tú Haces que la ilusión vuelva a nacer Daba por perdido el corazón Tú lo has rescatado de un cajón Y va a la deriva y sin timón Por creer, por confiarme Por seguirte voy sin dirección Sé que nuestro camino hoy Se parte en dos Por el amor Que no compartes Por el dolor al que no guardo rencor Ahora siento que llego Tarde a tu corazón Siento que nunca te he conocido Lo extraño es que vuelvo a caer Me duele estar sola Me duele contigo Me duele contigo Y perderte es perderme después Por tenerte Por querer, quererte Dejé de lado todo lo que sentía Yo no sabía que tu amor Escondía la soledad Y aunque grites Y aunque grites Morena mía Desde esta orilla no escucho tu voz No sé quién eres No sé quién soy No sé quién soy Por callar Por no dañarte Y no enseñarte de mí lo peor Porque... Porque...